Vecinas, vecinos, buen viernes para todos, buen fin de semana. En esta oportunidad les quiero decir que el tema COVID nos genera una enorme preocupación. Quería decirle, como siempre, que siga cuidándose con respecto a esto, que hay que seguir vacunándose. Pero fundamentalmente les quería hablar de otro tema que ustedes habrán visto en estos días. Lo han percibido, lo han vivido, lo han sentido porque han visto los residuos en la calle. Y les quiero informar, como esto es un conflicto con un fuerte tinte político, Ustedes habrán visto que por ahí dicen hubo 170 despedidos en la municipalidad de Berazate. Primero, no son despedidos. No sé si usted sabe que nosotros para despedir gente tenemos que hacer sumario administrativo. No podemos, desde el municipio, no se puede indemnizar y sacarse de encima a alguien. El municipio tiene una cantidad de personas que están contratadas y ese contrato vence el 30 de junio o el 31 de diciembre. Las personas que son 33 en total, que no son 170, primer dato que le han dado, que no es, digamos, el real, son 33, son personas que no han cumplido su tarea. O sea, empezaban a faltar sin aviso. No venían los días posteriores a los que cobraban o no venían los lunes a trabajar. Podíamos nosotros seguir aceptando eso. Podíamos aceptar vecinos que con los recursos de los pocos vecinos que nos pagan, pero que tienen todos los derechos, nosotros le pagáramos a gente que no cumplía. Después de hablar, después de hablar un montón de veces en forma personal, los jefes con ellos, de pedirles y a todo lo demás, ¿podíamos nosotros seguir sosteniendo esta situación? No. Tomamos la decisión. Ahí aparecen una serie de cosas en el medio, pero lo fundamental que aparece es un supuesto sindicato que se armó en la época de Triaca, ministro de Trabajo de la Nación, es decir, en la época de Macri, que no era sindicato, no estaba aceptado, no reunía las condiciones y hace un paro, y lo hace con solamente cinco trabajadores de la recolección de residuos. El resto eran de otros lugares. Además, quien lo encabeza estaba en control urbano, pero claro, ¿a dónde van? A uno de los lugares sensibles del municipio, que es la recolección de residuos. Fueron a ese lugar donde amedrentaron a la gente, donde impidieron la salida de los camiones, los apretaron para que no salgan a trabajar, los apretan para que no salgan a trabajar, les amenazan la familia para que no salgan a trabajar. Solo porque ese lugar es el que más problemas le genera a la comunidad. Todo esto aclaro que está presentado legalmente ante la Fiscalía para que la Fiscalía después tome en cuenta todo esto, porque para nosotros esto pasa a ser un delito penal, atentando contra la libertad de trabajo. Yo aclaro que no hablo como abogado porque soy médico, atentando contra la libertad de trabajo y atentando contra la salud. Todo esto, todo esto también se corrobora de que es un paro político. Ustedes habrán visto hoy por las calles a la gente del Polo Obrero de Quebracho, identificados, identificados, que no son de Verazategui, vienen desde otro lugar, cortaron la autopista, separaron la puerta de higiene urbana para impedir que los demás salgan a trabajar. Tuvimos que ir con la policía, que nos dejen sacar los camiones, el vehículo sanitario en plena pandemia. Esto pone claramente la visión de por dónde vienen las cosas, por qué sirven a otros intereses en este momento. Son los mismos que cortan la 9 de julio delante del Ministerio de Desarrollo Social. Y esto es lo que está pasando en este momento en Verazategui. Quiero aclararles, en Verazategui hay otros dos sindicatos que no aceptan el paro de ninguna manera. Quiero aclararles que este municipio ha sido uno de los municipios que más ha cumplido con los salarios, con los aumentos, con el pago en términos. Durante la pandemia todo el personal que pueda haber tenido riesgo no vino a trabajar. Los sostuvimos, les pagamos los honorarios como correspondían. Por un problema filosófico y doctrinal y hemos defendido los intereses de los trabajadores siempre. Pero nuestro interés fundamental es servir al pueblo de Verazategui. El sistema de recolección de residuos de Verazategui es municipal. No era municipal. Lo municipalizamos nosotros en nuestra etapa de gobierno. Cuando no era municipal, la mayoría de los trabajadores no eran de Verazategui. Cuando lo municipalizamos, hasta elaboramos una ordenanza de que todos los que entraran a trabajar, los obreros que entraran a trabajar, fueran de Verazategui. Es decir, creamos una fuente de trabajo para los vecinos de Verazategui. Nosotros, municipalmente, desde el punto de vista político, somos un municipio fuerte. Un municipio fuerte en lo que se refiere al apoyo de la gente a la gestión municipal. Y bueno, algo hay que hacer. Son aquellos que no pueden ganar elecciones y buscan, haciendo daño, llegar. Cuando el daño no se lo están haciendo a un intendente. El daño se lo están haciendo a la gente, al ciudadano. Nosotros hemos tomado esta actitud de mostrarnos firmes y nos vamos a seguir mostrando firmes hasta las últimas circunstancias, porque tenemos la razón de nuestra parte, porque además no podemos aceptar estas cosas, porque sería condenar, no al municipio, sino al pueblo de Verazategui, a una situación permanente de estas características. Pero tenga el pueblo de Verazategui la seguridad de que un intendente que piensa de la manera de este intendente no va nunca contra los trabajadores. Como verazateguense siento un poco de indignación y de tristeza con todo esto. Es algo que no estábamos acostumbrados a vivir, pero tendremos que darnos cuenta que las razones políticas a veces pesan por sobre las demás. Yo me presenté como intendente de Verazategui con la absoluta convicción de que quería para mi pueblo lo mejor, para mi gente lo mejor. Entonces no estoy dispuesto a tolerar este tipo de atropellos que no son atropellos a un intendente municipal, sino a todo un pueblo. Tenemos el apoyo de las organizaciones sindicales que funcionan normalmente en el municipio y no vamos a dejar que una organización sindical creada con fines de esta naturaleza nos lleve por delante. Que se organicen sindicalmente todo lo que quieran, pero no vamos a tolerar ningún tipo de atropellos. Perdón la manifestación de bronca, pero es así, nos da mucha bronca todo esto. También quiero, fundamentalmente, llevarles tranquilidad. Ya estamos sacando bateas, ya estamos contratando camiones, hasta que podamos sacar todos los camiones de ahí, pero el servicio de a poquitito lo vamos a ir restableciendo. Vamos a seguir trabajando todos estos días en distintos horarios, en distintos lugares, con distinta metodología, es cierto, pero lo vamos a seguir haciendo. Necesitamos la paciencia y el apoyo de los vecinos. Dígale a algún vecino que no está informado cómo realmente fueron las cosas. Yo le estoy transmitiendo la absoluta verdad de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias.